Ya estamos en los cuartos de final, aquí entre Países Bajos y Argentina Yo no sé por qué, pero tengo el presentimiento, chicos, de que Argentina se queda fuera, es una pena por Messi Pero es que yo tengo el presentimiento de verdad que a Argentina no le da para más Australia ha estado a punto de empantarle Yo creo que Países Bajos se lo va a poner muy difícil y me jode decirlo de verdad, me jode Pero yo creo que Países Bajos elimina a Argentina y se planta en la semifinal Marcando Lautaro el definitivo que ponía a la selección argentina de nuevo en las semifinales de un mundial Bueno, luego entre Croacia y Brasil, yo creo que este es el partido más fácil de cuartos En plan, Brasil yo creo que lo tienen muy fácil para pasar, muy fácil Si no pasan sería un fracaso y yo creo que es obvio, aquí todos apostaríamos a que Brasil le gana a Croacia fácil Brasil hace las maletas, sigue adelante la selección de Croacia